bienvenidos rebeldes del trading los que piensan y operan diferente cómo están muchachos soy alon luján y hoy copy trading finalmente después de mucho batallar mucha gente lo pidió muchos ustedes lo pidieron copy trading power trading puntocom nuestra estrategia la operación el easy way la operar la liquidez los con los pools de liquidez va puede ser copiada por cualquier persona a través de un tercero que es signal y eso es lo que vamos a explicar vamos a hablar de hoy cómo hacerlo cómo copiar nuestra estrategia y compartir ganancias no tienes que pagar nada por esto sino que bueno compartimos ganancias no habían los dos modelos pagas de entrada o profit sharing o ganancia compartida y nos decidimos finalmente por ganancia compartida estuvimos renuente a esto durante mucho tiempo la explicación de por qué cambiamos se lo dejo para el final así que vamos con lo bueno con lo que tenemos con lo con lo de ahorita vengamos vamos a cambiar vengo cambio de pantalla aquí estamos muchachos signal y puntocom vamos a utilizar un partner para hacerlo se llama signal y así como lo ves aquí voy a dejar el link de nuestro perfil abajo porque porque está privado ok nada más para llegar a este link para saber quiénes somos nosotros y poder copiar nuestra estrategia por ahora y hasta nuevo aviso va a estar privado el partner es signal y qué pasa porque signal y bueno muchachos muy simple esta gente primero ya es partner de binance es partner de q coins es partner de beatmex de ftx esta gente ya tiene la plataforma tiene dos años trabajando en montar una plataforma de copy trading y tienen todos sus temas legales porque bueno esto no es tan fácil ok este nosotros no podíamos hacer eso una de las razones por la cual nunca lo hemos hecho porque no tenemos capacidad de desarrollar un una cosa tan monstrua como ésta no tenemos los partner con binance o con beatmex y aparte no tenemos la estructura legal así que necesitamos utilizar un tercero ese tercero es signal y entonces cómo funciona esto qué es lo que vamos a estar haciendo para que esté viendo este vídeo por primera vez bueno nosotros tenemos nuestra plataforma de power trading que ahorita va lanzando un sitio está pidiendo long btc aquí cuarenta y cuatro mil y tenemos nuestra estrategia que es la estrategia que opera las rebotes cada vez que toque si es verde es long y si es rojo es short aquí se cancelaba aunque después se me dio dio pero se cancelaba porque dejó de pintarlo fíjate que aquí lo dejó de pintar ya esta estrategia es muy simple es muy fácil de hacer es muy fácil de entender opera las liquidaciones los rebotes cada vez que liquidan a las personas cada vez que pierde la gente nosotros entramos en sentido contrario esa es nuestra estrategia y la tenemos en nuestra plataforma mucha gente la usa ahora hay gente que no tiene tiempo para aprenderla porque aunque es fácil mira aquí estaba verde long y rojo short y después te vas dando para allá aunque es fácil necesita requiere un tiempo de práctica necesitas hacer backtest necesita y revisar la gráfica míralo aquí perfecto quieres aquí ya listo este mes va como más más 7 más más 6 lleva nosotros con unas pruebas vamos más 2.62 este mes en el profit sharing no en en la estrategia que puedes copiar abajo te dejo el link de este enlace que es el landing page o la información resumida de lo que tenemos y tienes este vídeo aquí al final este vídeo de aquí justo al lado de este link donde está toda todos los pasos de cómo hacerlo no te lo explica alejandro que le mando un saludo explica cómo hacerlo yo te vengo a explicar cómo funciona este vídeo es de cómo funciona bueno te registras en signale y ahí lo vas a ver en donde te dije te registras allí una vez que te registre consigues nuestro link pinchas nuestro link desde ahí mismo que es este que está acá igual te lo dejo abajo en la descripción del vídeo pero también te lo pongo acá entra allí después que esté registrado y signale es un partner tú vas a fondear tu cuenta lo que sea que le quieras disponer a esto a signale y una vez que estés allí te puedes retirar cuando te dé la gana vale te puedes retirar cuando te dé la gana no hay ningún problema siempre y cuando no tengamos operaciones abiertas si hay una operación abierta no te puedes retirar pero ya ellos están trabajando por hacer algo y siempre te puedes retirar básicamente siempre te puedes retirar envías el fondo ya vamos a estar trabajando en binance en binance contra el par b usd por qué no usdt sino b usd porque bueno no queremos estar no queremos exponer los aguacete hay un vídeo que subí hace varios días donde expliqué la temática de usd no estamos en usd en la en acá en la en la comunidad así que no queremos que tú porque para copiar esto este es un usd que un día nos levantemos y usted no existe entonces ok el b usd y en binance porque en binance sino en bitmex que es donde tenemos todo bueno nosotros ya tenemos los algoritmos para binance ya va testeamos en binance pero en bitmex hay un problema que no todo el mundo tienes que tener tu saldo de colateral en bitcoin entonces nos baja estamos bajistas ahorita se está subiendo pero en el big picture a la larga va a bajar te baja un 10 por ciento de ahorita está en 45 mil va y retestrea los 40 y tú estás perdiendo 10 por ciento de tu capital y no tenemos como protegerte lo en bitmex que nosotros los que lo cooperamos en bitmex sabemos cómo proteger personal pero no tanto global y aparte bitmex ha tenido ha perdido mucha liquidez entonces vamos a utilizar binance con el par b usd y estamos operando btc con esta estrategia que ya la tenemos tenemos los pools de binance tenemos los pools de leasing way en binance y lo tenemos todo entonces te registras en signal y entras en signal y fondeas siempre te puede lo que sea que tú quieras ponerle siempre tú quieres siempre te puedes retirar como te dije y después entonces cuál es nuestra ganancia porque esto no es de gratis bueno nosotros nos llevamos el 60 por ciento de lo que sea que produzcamos de lo que sea que la estrategia que son los números importantes aquí no se hagan pajaritos en el aire aquí no es que es doscientos cincuenta mil por ciento en un mes te vas a ser trillonario eso no existe hacerse millonario en trading rápido no existe ganancias rápidas no existe si puede que salga un día que agarres una moneda compras tejada a 0.03 y subió a un dólar buenísimo eso es una sola vez ganancias sostenidas en trading no existen unos números locos cuánto saca esto entre un promedio entre 4 8 puede tener un buen buen mes 10 por ciento un mal mes cuánto es el máximo drop down menos 6 por ciento esto llegamos hasta en menos 6 por ciento le damos 2 3 más falla y se pone por debajo de menos 6 menos 7 o menos 8 ya está listo señores disculpen mal a nosotros eh retienen su dinero no podemos seguir operando porque es una estrategia cuantitativa no soy yo operando no es alejandro operando no es jose guzmán que le mando operando no es estrategia cuantitativa los tres lo estamos monitoreando y no le ponemos ningún tipo de discrecionalidad no es y que yo creo que va a subir yo creo que va a bajar no 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 es esta misma estrategia pero hecha ya para quienes para los que no tienen tiempo de hacerla entonces ok perfecto para ellos entonces sencillamente no es que no tengan tiempo no quieren pues porque yo incluso estoy recomendando esto es muy difícil no hagan trading ya nosotros porque bueno no nos quedó otra pero esto es muy difícil no hagan trading entonces eh así funciona te metes 60 por ciento para nosotros 40 para ti si te parece que es muy mucho y tú dices no no yo quiero el 100 entonces bueno te vas estudia y la haces tú ahí está la estrategia hoy había que entrar aquí ya está listo tienes que estar pendiente del mercado poner tus órdenes aprender hacer el curso y lo haces tú y te ganas el 100 eso es todo lo que tenemos muchachos por ahora para ayudarlos entonces me tardé 10 minutos por qué decidimos hacer esto decidimos hacer esto por dos razones muchachos esto es clave el mercado cambia dentro de 11 días dentro de 11 días finance reduce el la cantidad de apalancamiento y el mercado como lo conocíamos va a cambiar lo bueno es que nosotros ya tenemos toda esta base de entendimiento del mercado y ya estamos desarrollando estas nuevas herramientas entonces hay que desarrollar las nuevas herramientas hay que entender el mercado y no puedo estar toda la vida subiendo videitos explicando lo mismo todos los días una y otra vez porque porque no 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 me llena yo no quiero vivir este subiendo vídeos y aparte entonces no mucha gente quiere aprender porque es muy complicado entonces y si pisi como dicen los gringos muy sencillo usted no quiere aprender no tiene tiempo bueno si ya nosotros sabemos nosotros trabajamos nosotros hacemos la estrategia nos siguen y nos copian a nosotros te puedes retirar cuando te dé la gana ahí vas viendo el rendimiento de las posiciones y ya está entonces justamente por eso pasamos porque no puedo hacer las dos cosas a la vez no me puedo dedicar a la educación y a operar así de sencillo y no nos podemos ni siquiera yo alejandro jose que estamos todo el día contestando las mismas preguntas por discord a las mismas personas lo mismo no nos podemos dedicar a la educación siempre entonces o sea no no es nuestro modelo no no queremos ser educadores de trading no queremos hacer trading entonces bueno hacemos trading lo tenemos allí y ya queremos desarrollar bots desarrollar estrategias y y listo así que entonces es por eso fue que decidimos pensamos dijimos bueno el copy trade es una opción así puedo mantener la comunidad subo a haciendo un vídeo explico cosas a no entiendo nada no tienes que entender cópiame las entradas y ya está este punto hasta llego aquí mira si aquí liquidez esto es un pool de liquidez aquí está entrando está entrando la liquidez aquí arriba hay liquidez corrida hasta ya verga no sé ni siquiera que es un pool de liquidez es un packet swap no no es un packet swap antes de que se leen los packet swap ya nosotros teníamos el término pool de liquidez que se lo vamos a cambiar porque porque se confunde no lo otro hay liquidez hasta aquí puedes esperar retroceso espera que él trae la alta frecuencia y opera y pues pero retrocesito aquí o si no esperas aquí la bajada aquí del loncito en donde está y yo te enseño esto y tú ni sabes lo que dije que es la alta frecuencia no sabes nada verdad entonces bueno no puedo estar toda la vida explicando 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 los mismos conceptos porque nosotros sabemos operar y para eso está el copy trading así que la gente lo recomiendo ni lo aprendas no aprendas no hagas cursos no hagas nada cópianos y si no te sirve el profit sharing y no te sirven estos cursos porque no es que yo hago swing y que puedes hacer swing de easy way a easy way eso lo hace José Luis lo hace a cada ratito si entiendes esta plataforma claro hace swing te vas de uno hasta otro de uno rojo a uno verde bueno ahí está no te lo voy a mostrar porque no la idea no es venderte esto o sea no no quiero que no quiero ni siquiera que entren a la estrategia ya lo manejamos nosotros y punto entonces este nosotros si sabemos hacer swing si sabemos cobrar parcial si sabemos dejar correr la broma se le reentra y cuando se le tiene que ser reentra y con el precio a favor sabemos entendemos el big picture sabemos el price action este pues ya ve tres cuatro vídeos anterior que a los 34 dije el lunes el viernes por ahí dije vaya a buscar este máximo y a buscar los 45 lo tienes ahí en 45 o sea 34 años trabajando con esto desarrollando estrategia etcétera no la sabemos para ti entonces bueno nos copias si te parece que es muy caro y no quieres hacer curso entonces bueno lamentándolo mucho no tengo más como ayudarte no tengo no tengo ya está dada de un subscribe y te vas para alguien que te ayude de otra forma porque no sé ni siquiera cómo te puede ayudar quieres aprender tienes los cursos abajo pagas la plataforma hace la estrategia tú te llevas el cien por ciento no quieres hacer trading no es tu broma tienes otro trabajo crees que no tienes tiempo siguiendo entonces nos copias ya está los resultados son públicos todo el mundo puede ver cuáles son los resultados ya te dije cuáles son los números esperados no te hagas una fantasía que vamos a ser trillonario claro que no este pero bueno un 6 8 un 10 por ciento cuando un mes bueno a buenísimo sin hacer nada sin hacer absolutamente nada yo quisiera conseguir a alguien que me diga copy trade para yo ponerle las cosas ahí y que yo sé que de verdad tiene una estrategia y que la trabajo y que no me va a perder en menos 60 yo también quise ser eso pero no lo consigo te tuvimos que ser nosotros estas personas así que eso es todo muchachos 15 minutos les dejo el enlace abajo hay límite de entrada puedes entrar cuando sea vamos a tener un límite de liquidez esta estrategia se va a operar con un millón de dólares sin apalancamiento así que en el momento en que alcancemos el límite de liquidez esta estrategia no vamos a poder sumar a más personas este por ahora van iban 90 mil 100 mil una cosa así van 65 personas que ya nos están copiando iban 90 mil 85 mil algo así así que todavía hay chance pero bueno en cualquier momento se llena así que si están viendo esto después se llenaron bueno lo siento muchachos este cuando tengamos otra estrategia backtesteada que no sea nuestro criterio sino que es así que se cumple que tiene su backtest que cualquiera la puede ver entonces ahí éste abriremos otra cosa quizás en estirio en que sea pero por ahora es ésta nos vemos el día miércoles con el vídeo de axie infinity los que están esperando ese vídeo